Hola amigos, vamos a hacer un pequeño test para ver cuántas palabras del tema de colegio y papelería conocéis. ¿Cómo va a ser? Os digo una afirmación. Tenéis que ver la imagen y decir antes que yo si es verdadero o falso. Dos reglas, falso. Tres rotuladores, falso. Cuatro libros, falso. Un compás, verdadero. Unos lápices, verdadero. Unos bolígrafos, verdadero. Tres gomas, falso. Un sacapuntas, falso. Un cuaderno, verdadero. Un ordenador, verdadero.